Música 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 Estoy como por un maratón de películas de screen, eh Ya ves, yo estoy como lo perdido Música 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 y ya está. ¡Venga, a cortar esto! ¡Vamos! ¡Cuidado! Ponme lebrao. Somos desechos, eh, pero ahora ya me dirás tú qué ha pasado. Y al baño no entréis, eh. ¡Nene! ¡Chach! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Turn it down, you say! But all I gotta say to you is time and time I get to say no! ¡No! ¡No, no, 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 no! Tell me not to... ¡Ah! ¡Cámo de ahora, Chacho! ¡Ah! ¡Yo qué sé, tío! ¡Pero qué es para remedar, tío! ¡Joder, macho, te robame! ¡Mierda! Joder... ¡Aaah! 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 ¡Cáme a fuera! Pues sí. ¡Balito! ¡Balito! ¿Qué ha pasado, maldito? Pobre... ...que hacerle frente al asesino ese. Desátame... ...o apriétame más fuerte... ¡Hijo de puta! ¡Te has cargado a todos mis amigos! ¡No vas a parar! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Que no! ¡Que soy el perito! ¡Coño! ¡Perito! ¡Pero tú no estás muerto! ¡Qué va! ¡Cabo en la puta! ¡Qué gusto! ¡Joder, tío! ¡Y con todos estos muertos, ¿qué hacemos? ¡Nah! ¡Me aburría! ¡Bah! ¡Ya se los llevará alguien, ¿no? ¡Sí! ¡Te pido una putilla! ¡Oye! ¡Nunca te va! ¡No te sobrarán 20 euros por ahí! ¡Ah! ¡No, tío! ¡Qué joder! ¡Bueno! ¡Ya veremos cómo nos levantamos! ¡Venga! ¡No olviden los pequeños! ¡Ah! ¡Yo! ¡Ya lo vamos a ir, ¿no? ¡Yo! ¡Ah!